Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como aumentar la velocidad de tu Xiaomi Redmi con algunos pasos sencillos pero efectivos para que puedas disfrutar de una experiencia más fluida y rápida en tu dispositivo Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Con el tiempo, es posible que tu Xiaomi Redmi empiece a mostrar signos de lentitud debido al uso continuo la acumulación de aplicaciones y archivos o simplemente por la falta de optimización del sistema Afortunadamente existen algunos ajustes que puedes aplicar para poder acelerar la velocidad de tu dispositivo y mejorar también su rendimiento sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales A continuación te voy a mostrar para que lo hagas de forma fácil y efectiva Muy bien, el proceso que vamos a realizar es bastante sencillo y simple Para eso, como pueden observar, nos vamos a dirigir a las configuraciones o mejor dicho, nos vamos a ir aquí a esta aplicación que trae nativamente los Redmi que es la opción de seguridad Una vez que estemos allí en la seguridad, miren que nos va a mostrar la opción de aumentar velocidad Pero antes de darle allí en ese botón, nos vamos a ir a las configuraciones o el engranaje que se encuentra en la parte de arriba y nos vamos a ir a la opción que dice ajustes de funciones y le damos donde dice aumento de velocidad Estando allí en esta parte, le damos a dar donde dice bloquear aplicaciones Y en este punto vamos a solamente a seleccionar las aplicaciones que no queremos que nos relenticen nuestro dispositivo En este caso, por ejemplo, si queremos que Google One, por ejemplo o alguna otra aplicación como por ejemplo Aliexpress y otras más, por ejemplo Puede ser esta que se muestra aquí, puede ser esta y así sucesivamente Estas aplicaciones que normalmente se inician en segundo plano En este caso se van a bloquear y no van a relenterizar nuestro dispositivo Para eso nos vamos a ir hacia atrás y miren que ahí ya se seleccionaron Y en la parte que dice aumento de velocidad automático Le vamos a dar que se limpia la caché, obviamente cada 5 minutos Lo vamos a reducir cuando el dispositivo esté completamente bloqueado Y en este caso ya simplemente podemos darle aquí en la opción que dice aumento de velocidad O si tenemos la opción de nuestro icono en nuestra pantalla principal También le podemos dar allí Por ejemplo, le damos allí, miren que va a empezar a aumentar la velocidad Y se van a quitar todas las opciones que se muestra allí Dice que ya se limpió, ya se liberaron espacios Y ahora el dispositivo va a andar un poco más rápido En resumen, aumentar la velocidad en tu Xiaomi Redmi es un proceso sencillo Que puedes lograr con algunos ajustes y buenas prácticas de mantenimiento Haciendo lo que te muestra anteriormente Podrás optimizar tu dispositivo para que funcione de manera más rápida y eficiente Permitiéndote disfrutar de una experiencia de usuario más fluida Recuerda mantener tu dispositivo limpio, actualizado y optimizado Para asegurar un rendimiento óptimo en todo momento No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós